¿Cómo estás Miguel? ¿Cómo se encuentra hoy? ¿Viene para la FIL? Sí, estamos aquí en Guadalajara, en la Feria Internacional del Libro. Estuve presentando una obra sobre interpretación constitucional. La forma en la que el Poder Judicial Federal ha dado contenido en buena medida a nuestros preceptos constitucionales. Así es. ¿Y cómo se siente hoy? ¿Cómo se siente? ¿Qué es lo que va? Una de las preguntas fundamentales siempre, porque yo soy abogado de profesión, aunque me he dedicado al mundo de la farándula, pero ¿por qué nos cuesta tanto trabajo entender, y yo recuerdo muchísimo esa frase, que dice que el derecho se aprende leyendo? ¿Por qué? Bueno, porque yo creo que efectivamente hay una... En contraposición a que te dicen que el derecho se aprende en los tribunales, se aprende en el futuro. Es que, a ver, yo creo que el estudio inicial del derecho, pues es a través de los libros. Ahora, no tiene por qué ser una lectura limitada a cuestiones de índole doctrinal o teórica o conceptual. Pueden ser sentencias, pueden ser leyes, reglamentos, etcétera. Pero ciertamente una de las características de todo profesional del derecho es que le guste la lectura. Claro. Si no te gusta la lectura y estudiaste derecho, creo que elegiste más la carrera. Te tiene que gustar leer. Es una forma de aprender. Ahora, no quiere decir que la lectura te dé todo el conocimiento del universo jurídico. El universo jurídico es muy amplio. Y ahí sí se necesita experiencias, se necesita dialogar. Se puede aprender el derecho viendo cine, por ejemplo. Claro. Se puede aprender el derecho con la literatura. Con Lillero-Lopsovetsky. Sí, la literatura. Es buenísimo, es indispensable. A mí me gusta mucho un novelista americano muy famoso que se llama John Grisham. Seguramente lo conoces. Es que escribe novelas como de suspenso o de misterio, pero siempre desde el punto de vista de los abogados. El trabajo en los despachos de abogados. Entonces, bueno, pues es una forma de aprender el derecho. Pero ciertamente hay que leer. Doctor, ¿y qué le decimos a los peregrinos que nos están viendo, que se acercan, que se van a acercar a su stand o a su presentación? Y que dicen, bueno, yo no soy abogado. ¿Cómo me sirve a mí, ciudadano de a pie, leer este libro? Esa es una gran pregunta, porque en realidad la Constitución es de todos. La Constitución no es propiedad de los abogados. Los abogados trabajamos con la Constitución, trabajamos con las leyes. Pero el hecho de conocer tus derechos es muy importante como ciudadano, ya no como profesional del derecho. Un ciudadano tiene que saber cuáles son sus derechos. Porque si uno no sabe cuáles son sus propios derechos, es muy fácil que se los puedan violar. Entonces creo que es parte del conocimiento indispensable casi de un ciudadano cosmopolita, de un ciudadano del siglo XXI. Y una recomendación rápida, yo sé que estamos en el aeropuerto, ya nos estamos yendo, salió de último momento. Igual ya rompí el look. Pero una última recomendación, una recomendación literaria. Dos libros que no tengan que ver con el derecho y dos libros que tengan que ver con el derecho. Porque eso me recomienda, ¿saben que soy abogado? Yo, mi recomendación es, de entrada, Filosofía del Derecho, del maestro Recasen Sitches. Ese yo lo pongo, le pongo su altar al señor. Digo, tendrá sus cosas, pero ese yo lo pongo. Y el otro libro que yo pongo, Estrictamente de Derecho, es esta Introducción al Estudio del Derecho. Que si bien, el de García Maynes, que si bien tiene sus cosas y tiene su lenguaje elevado, pero usted, maestro, productor, ¿qué nos recomienda? Dos de Derecho y dos que no. Dos de Derecho, yo te recomendaría, por ejemplo, este libro que preparé para la editorial Trota, que se llama Democracia y Garantismo de Luigi Ferraglioli. Yo lo traduje, lo edité, se publicó en Madrid, en España. Democracia y Garantismo de Luigi Ferraglioli. Y luego, pues un libro clásico también de Filosofía del Derecho de los años 70, pero todavía muy vigente, que es el de los derechos en serio de Ronald Dworkin. Taking Rights Seriously, en su título en inglés. ¿Y esa teoría de la justicia? ¿Del propio Dworkin? No, de Rawls. Ah, bueno, ese es un clásico, ¿no? El clásico, la teoría de la justicia, que es del 71, la primera edición en inglés, y que plantea los fundamentos de la sociedad liberal. Las sociedades, digamos, democráticas, modernas. Es una gran, gran aportación. Quizá el libro de filosofía política más importante de la segunda mitad del siglo XX, sin duda. Y de libros, te cuento lo que estoy leyendo ahorita. Estoy leyendo un libro de Andrés Oppenheimer, a quien acabo de ver y escuchar en la FIL, que se llama Salir del Pozo. Y es un estudio comparado de varios países sobre la felicidad, y sobre el bienestar, y sobre la realización de los seres humanos. Y luego también, en temas no jurídicos, acabo de leer un libro hace poco de un científico de origen polaco, pero que vive en Estados Unidos, que se llama Backlack Simil, que se titula, en español le opción al libro, ¿Cómo funciona el mundo? ¿Cómo funciona el mundo? Y es una explicación de cómo la vida cotidiana está determinada por el uso de ciertos materiales, por el uso de una agricultura hiperintensiva que permite alimentar a 8 mil millones de personas, que somos ya en el planeta. Entonces, es un libro muy, muy importante. Me gustó mucho este libro de Backlack Simil, ¿Cómo funciona el mundo? Y el de Andrés Oppenheimer, Salir del Pozo, Extravenidas Obras, muy recomendable. Doctor, muchísimas gracias. Un gusto. Ha sido un placer verlo. Igualmente. Y de verdad que ojalá podamos coincidir. Voy a estar en México para marzo, para minería, y si lo puedo ver y lo puedo entrevistar. Allá nos vemos. Ahí voy a estar. Gonzalo Pérez. Un gusto, Gonzalo.